Música Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Música 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 ¿Dónde vas? ¡Echa el clave! Es una marida que me tiene ahogando La gente se pregunta y nadie sabe quién Cada viejo que viene me pidiendo El dueño que es Cristina y el otro a la vez Y en la esquina yo esperando Como siempre es una vía abierta Mis amigas me están burlando Por puras cosas de él No se crean Aquí los van a despertar This next group is going to wake you guys up I know you guys are here to have fun and celebrate Like I said, we are celebrating Dia de la Familia Where we are all family today De eso se trata, de parte de Mandos Mundo Entertainment We are excited to bring you another year of Dia de la Familia With activities for the whole family Lotería, Tortilla Art And of course the best music out of the Northwest And we are super excited for this next band To be playing here on stage with us Tocan music versatil Pero el día de hoy les van a traer cumbia Mover el bote So you guys, tienen que bailar Tienen que gozar aquí en la pista de baile con nosotros So I was saying this next group is amazing They play all different types of music But today they are going to be bringing their cumbia game Right here to the stage So we want to see you out here on the dance floor Put your hands together for the Cara O Cruz Band And give it up to Zayla And give it up to Zayla Que no sabe Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Que no sabes Que conozco Como te gusta vivir Como te gusta vivir Que no sabes ¡Vamos! 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 Y una noche solo aparecerás del otro lado de esta puerta queriendo su picar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esta noche en la tiempo volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado solo voy a subirme más El tiempo está perdida ni se pudieron cruzar ahora dime que al ver al otro llorar de penurias te perdoné mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esta noche en la tiempo volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado yo no voy a nunca no 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 oh No puedo sobrevivir, no puedo sobrevivir, no puedo sobrevivir, no puedo sobrevivir. Ahora no sé nunca, te necesito ocupar, no abandones mi amor. No puedo sobrevivir, necesito tu calor. Y para ti era abandonarme, y para ti era abandonarme, llevándote. Y para ti era abandonarme, y para ti era abandonarme, llevándote. Y para ti era abandonarme, llevándote mi sentimiento. Y para ti era abandonarme, y para ti era abandonarme, llevándote mi sentimiento. Come on everybody, help us! Arriba con latinos! Ayuda Y ahora vas a ver que si no me asomás de tu sendero tiempo Y ahora te vas a matar sin motivo y razón Y dice mi corazón Y ahora vas a ver que si no me asomás de tu sendero tiempo Y ahora vas a matar sin motivo y razón Y dice mi corazón Y es para ti el abandonarme Y es para ti el abandonarme Llevándote, llevándote mi sentimiento Y es para ti el abandonarme Y es para ti el abandonarme Llevándote, llevándote mi sentimiento Llevándote, llevándote mi sentimiento Corazón está allá por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado le estás dando algo Y él no lo dice, yo no he pensado así Y si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te vas jugando a enamorar Todas las líneas de amor y maravillas Que te dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo intradicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches en tu historia Que nunca te envíes Te enredas dentro de mi recuerdo Por haber mucho llorado ¿Cómo te den cuenta de mi recuerdo? Es suficiente para ti Porque yo quiero No ha cambiado en nada me sentí Y aunque me haces mal, quiero a ti Mi corazón está ganando un dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? A tu corazón, me cuentas tanto amor Y yo nunca he estado aquí Y te descarto en mí Llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van Y aunque te vayas a alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y te ruedas por la noche Entre sol y aunque nunca ya no me da la pena Y tú te vas jugando a enamorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y te ruedas por la noche Entre sol y aunque nunca ya no me da la pena Y tú te perderás Dentro de tus recuerdos Por haberlo llorar Y tú te perderás Dentro de tus recuerdos Por haberlo llorar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, Puerto Rico. ¿Me han dicho mis fotos? ¿Me han dicho mis fotos? ¡Yo estoy muy importante! Jolos, Jolos! ¿imy ustedes? Los anhemos siempre aquí. ¡ AL Advisory! ¡C дорогias! Ahí está, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Kara O'Cruz starts at 2.10. And I don't know what Kara O'Cruz is, but I guess we're going to find out, right? And then it's those Booneback Boys at 3.30 the Porto, which I'm not really that into them. At 4.50 it's Los Jocanas, the Eddie Rodriguez. 6.25 is Los Jocanas, and at 8.20 it's Los Jocanas, and at 8.20 it's DJ Sonido Fascinator, and Robot. And that's what's shaking. I don't have the rice to that music. I don't have the rice to that music. Mmm. Turkey legs. Woo! There you go. Thank you. Thank you. Yeah. How are you doing? Okay. We're all good. Okay. i'm sorry i was thinking of you you like her hand she has a lot of dessert that lady better know what she's getting i forgot what she's getting i didn't ask her ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!